Con el propósito de preservar nuestras tradiciones y que las nuevas generaciones sepan de que en México se vive con mucho fervor el Día de Muertos, el comité organizador de esta festividad, encabezado por Luis Enrique Reyes Hernández, invitó a la población no solamente de El Súchil, sino también de diferentes comunidades y colonias de Tecpan a que los acompañen el próximo día primero de noviembre a partir de las 7 de la noche y como punto de reunión la gasolinera de esa localidad para después recorrer las calles de esa comunidad y concluir en el panteón. Explicó que afortunadamente la población se está sumando porque están cooperando con especie, es decir, unos ya se comprometieron con regalar café, azúcar, jamaica y todo lo que pueda ayudar para pasar una velada en compañía de los fieles difuntos. Nuestra celebración del Día de Muertos es lo que empieza con un recorrido el día primero de noviembre en punto de las 7 y media de la noche, el punto de reunión es la gasolinera del pueblo, hacer un recorrido todo lo que es la ruta que recorre la urban de transporte que es del Súchil, hasta llegar al panteón. Así es, la gente está muy animada, creo que están dándose cuenta lo que es verdaderamente nuestras tradiciones, que las que nos identifican como mexicanos, como lo dije anteriormente y lo hemos seguido diciendo desde inicio, ya con ese son tres años que llevamos lo que es la celebración del Día de Muertos, más todavía de lo que se había hecho anteriormente, que es nada más llevar flores al panteón, ahora se hace lo que es un recorrido, una velada con ofrendas, se reparte comida y la gente está muy, mucho de mucho ánimo y ayudando, cooperando en lo que pueden. Sí, la cooperación es voluntaria, lo que gusta el pueblo. Sí, cabe mencionar que sin la ayuda del pueblo eso no se llevaría a cabo, siempre hemos dicho que el pueblo es por quien estamos llevando a cabo eso. Y sí, está de total ánimo las personas en apoyar a la organización. Solamente es la única ofrenda que se hace general dentro del panteón, sí, donde las personas llevan en el recorrido la fotografía del difunto y una veladora y llegando al panteón es donde se pone la fotografía, es de la ofrenda. Creo que en esta ocasión, este año, solamente vamos a hacer lo que es el día primero el recorrido sobre lo que es sobre las calles del pueblo, sí, y terminar con la velada a amanecer el día 2 de noviembre. Sí, es la única actividad que tenemos en organizar en esta ocasión. Decirle a las personas que nos apoyen con lo que sea su voluntad, ya sea en especie lo que es azúcar, café, pan, velas, papel picado, o sea, todo lo referente que se ocupa para la celebración del Día de Muertos. Sí, flores tradicionales como las flores en Pazúchil es lo que estamos necesitando para las ofrendas del Día de Muertos, que es la única que se va a realizar dentro del panteón. Por otro lado, Reyes Hernández habló de quienes lo acompañan en esta organización. Así es, tenemos un comité por otras personas más, que es la señora Sandra de la O, la señora Claudia Laureano, la señora Karen Cipriano, la señora Francisca Bracamontes y la señora Griselda Lucas. Sí, en total somos seis personas con su servidor aquí presente, que estamos organizando toda esa celebración, haciendo la colecta en las calles del pueblo, moviéndonos en tiendas, farmacias, con personas que nos apoyen, es la labor que se está haciendo. Todo el comité estamos trabajando en conjunto y echándole muchas ganas para que salga a la perfección lo que es la celebración del Día de Muertos y sin dejar de lado las tradiciones mexicanas. Esta es la cuarta edición que se organiza de esta forma en la comunidad del Súchil y lo principal es preservar nuestras tradiciones y que las nuevas generaciones sepan que lo que se vive o conmemora en México está apegada a tradiciones milenarias. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.